No fue tal, porque en realidad todos los convocados por el tema de la denuncia de las irregularidades en la aliquilación de guardias en el hospital no han participado, ¿no? No, bueno, habíamos citado a cuatro funcionarios y exfuncionarios, Silvina Foglia, a Jorge Benítez, el secretario de Salud, a Agostino, que es el actual director del hospital, y bueno, a Zenón, el exdirector, ha venido Silvina Foglia, ha expuesto toda su documentación, la verdad ha sido muy prolija la hora de hacer la presentación, y también estuvo Agostino, donde pudimos hacer un par de preguntas, ya que estaba corto de tiempo, y bueno, la verdad, lamentablemente no haya podido venir, o que no haya venido el doctor Benítez y el doctor Zenón, ¿no? Por lo que entiendo, el doctor Zenón estaba ampliando o haciendo una presentación espontánea en la fiscalía. Claramente. Hablamos recién con Marcela Uric, y bueno, tal vez, que, digamos, para la opinión pública y a través de los medios, como que esto era una suerte de fecha de juicio oral y público, y la verdad que no lo era, era para aclarar algo que se ve dentro y fuera del municipio de Pinamar, como una falta bastante grave en principio, ¿no? Y la verdad que, explicaciones, todo el mundo está esperando. Sí, esto, la verdad que nosotros hicimos, bueno, un cuestionario, varias preguntas, obviamente todas esas preguntas que contestaron, después tienen otro análisis todavía mucho mayor, desde nuestra parte, de nuestro bloque, como bloque Propin, lo que hicimos el día de ayer fue justamente una exposición, o sea, una denuncia en la fiscalía, que tal vez no haya transcedido todavía, pero hicimos una denuncia justamente por los dichos radiales, y los dichos en los canales de televisión, de todos los funcionarios, y principalmente de Senón, que, bueno, que ha dicho varias cosas que son para investigación judicial. Nosotros lo tomamos desde dos aspectos, uno desde el lado judicial, como te digo, haciendo esta denuncia, y que seguramente ampliaremos con información que hoy nos trajeron las personas que vinieron, pero fuera de ese canal, que es el judicial, nosotros también estamos generando un canal administrativo, que es la parte donde nosotros trabajamos en el contralor de lo que es la función, así que en base a la información que nos trajeron hoy, vamos a ir al hospital, obviamente, y vamos a pedir ya cuestiones más formales y más puntuales, ¿no? ¿En base a qué detalles realizaron la denuncia, Guillermo? Mira, justamente una de las preguntas que le habíamos hecho a Agostino era si la había hecho a título personal, o había sido la municipalidad en general la que había hecho la denuncia, y nos comentó que, bueno, que fue no una denuncia, sino que la verdad lo que hizo fue una declaración en la fiscalía, el fiscal de oficio obviamente lo transforma en una investigación, en una denuncia, pero que había sido a título personal, y bueno, obviamente que médicos estaban involucrados, y cuáles eran otras cuestiones, como por ejemplo, a ver si se habían pagado sobre guardias y demás, ¿no? O sea, la denuncia fue a título personal, como lo manifestó Agostino, pero la conferencia de prensa fue institucional. Totalmente, eso nos llamó la atención, porque cuando nosotros tomamos conocimiento en esa conferencia de prensa, entendíamos que era una denuncia que había iniciado directamente el Departamento Ejecutivo, que tenía un aval de los asesores letrados del Departamento Ejecutivo, y bueno, sí nos confirmó que hubo un intercambio con Guillermo Benítez, que bueno, que le había pasado cierta información también, como para ir a presentarla, así que bueno, eso era una de las cosas que también nos llamó la atención, ¿no? No les llama la atención que no hayan puesto a disponibilidad, hasta tanto esto se aclare, obviamente, el puesto que ocupa el doctor Jorge Benítez, el propio de Agostino que está investigando esto, y bueno, Zenón ya no está más dentro del área, pero sí Silvina Fuglia, hasta tanto se aclare, ¿no? Digo, y la argumentación en plena conferencia de prensa, por parte de gente del municipio, diciendo que no lo ponían a disponibilidad porque eran planta política, y en realidad Benítez es planta permanente, como Zenón. Sí, es igual que Zenón. Sí, la verdad que bueno, esas son las cosas que también pudimos preguntar hasta cierto punto, como te digo, porque vinieron dos solamente los funcionarios, por qué no se, bueno, qué tareas, a ver cómo te voy a explicar, qué acciones se estaban tomando con respecto a los sumarios, si se estaban, si habían iniciado sumarios a personal del hospital, que esté de alguna manera involucrado en esto, y bueno, a ver cuáles se iban a hacer las acciones de parte del Ejecutivo. Esto es otra de las charlas que seguramente vamos a propiciar en estos días, principalmente ya tal vez con el Intendente directamente, ¿no? ¿Y cómo les cae a ustedes como oposición que, por un lado, todos nos enteremos de esto, dos millones y medio de pesos, en principio analizando solamente el 2018, sin tener en cuenta que puede haber ocurrido durante todo el 2017 y 2016, y paralelamente y contemporáneamente se está pidiendo un aumento de tasas? ¿Cómo lo viven ustedes? Totalmente es una de las cosas que nos cuestionamos mucho, y va a ser parte también del análisis de ese presupuesto, ¿no? Bueno, nos olvidemos que llegó el día de ayer, vino la información como para esta cuestión del presupuesto, y sí, es una de las preguntas que nos hace la gente y nos hacemos nosotros mismos, ¿no? Aumentar hoy la tasa y demás, y bueno, de alguna manera vemos las desproligidades a la hora de la administración, ¿no? Y principalmente la hora de control, también ten en cuenta que nosotros lo que habíamos planteado era en su momento, hace dos años aproximadamente, con el tema de la carrera médico-hospitalaria, que hoy hubiese venido a solucionar este tema porque hubiese habido otro tipo de forma de pago y otro tipo de no dejar estos vacíos como para que estas cosas sucedan, ¿no? Y la habíamos enviado al Departamento Ejecutivo para que haga un análisis económico y lo envié de vuelta para ser aprobada y ejecutada, y todavía ya han pasado casi dos años y no tuvimos respuesta, ¿no? Este tipo de... o sea, para tener en cuenta, ¿no? Se denunció que esto en principio ocurrió durante el 2018, pero teniendo en cuenta que hay una posibilidad de que esta liquidación, porque era una práctica habitual, si se quiere, durante el 2017, 2016 y años para atrás, esto enmarca hasta en la propia instalación del Intendente Martín Yesas de su despacho en el propio hospital, o sea que esto ocurría mientras el Intendente estaba en el lugar. Totalmente, bueno, son esas preguntas que, como te digo, seguramente vamos a generar alguna reunión con el Intendente y que, bueno, que vamos a tener que subsanar ahí, ¿no? A ver qué es lo que había visto también en su momento cuando él estuvo en el hospital y, bueno, y obviamente que no se analiza solamente el 2018, sino que ya pasamos a años anteriores. Claro. Y el fiscal, tengo entendido que va a ser también, tiene que oficiar y revisar las cuentas también anteriores, ¿no? En su descargo... Eso recién empieza, la verdad, recién empieza y hay mucho para investigar y mucho para notar, ¿no? El propio doctor Zenón, en una charla, en una suerte de descargo aquí en Radio Power, manifestó que el propio Intendente, en su visita o la instalación de su despacho en el hospital hace un par de años atrás, le pidió encarecidamente de que este tema lo revisaran y que quería transparencia. Lo cierto es que eso no ha ocurrido. No, totalmente, como te digo, hoy está lo que es la carrera médico-hospitalaria que vendría de alguna manera a solucionar este tema, está en el Departamento Ejecutivo ya hace tiempo, nosotros solicitamos varias veces que lo analicen, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta. Esto recién comienza. Totalmente. Bueno, gracias Guillermo por tus palabras, ¿eh? Por favor. Muchísimas gracias. Por favor, vamos a hacer un buen día. Buen día. Guillermo Miglorini, concejal de Propin, contándonos acerca de esta reunión con la ausencia de algunos solicitados a la misma, más precisamente la del director, perdón, el secretario de salud, el doctor Benítez, el doctor Zenón, ex director del hospital y con la sola presencia del doctor D'Agostino y Silvina Foglia del área administrativa del nosocomio. Nuestro móvil viaja seguro con Sancor Seguros. Power. 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 Se siente.